Hoy en nuestro tips hablaremos de los principios biomecánicos de la osteosíntesis. Empecemos. Existen dos grandes principios generales, como ser la compresión, que es la carga que se aplica entre fragmentos, y la ferulización, que es la aplicación de un aditamento generalmente metálico y alargado. Principios de fijación. Bien, hablaremos de la ferulización, que existen tres tipos, la férula externa, férula transcutánea y la férula interna. Esta se divide a su vez en férula interna extraósea y férula interna intraósea. Entonces, hablamos de la férula externa, que es la inmovilización bajo la utilización de vendas de yeso. La desventaja de esta es que hay un espacio, un gran espacio entre el foco de fractura y el lugar de inmovilización, la cual lo va a catalogar como una estabilidad precaria. La férula transcutánea se refiere a los fijadores externos. Y la férula interna es cualquier dispositivo rígido y alargado aplicado dentro del cuerpo. Esta se va a dividir en férula interna extraósea, hablamos de las placas, y una férula interna intraósea, podemos hablar de los clavos endomedulares. Entonces, vamos a decir que los principios generales de la osteosíntesis van a depender del tipo de fijación, que ésta nos va a dar la estabilidad y su posterior consolidación. Teniendo en cuenta los principios generales de la osteosíntesis, vamos a hablar de que la compresión, de acuerdo al tipo de fijación que se realice, en este caso, una ferrolización intraósea o extraósea, nos va a dar una osteosíntesis rígida, por lo tanto, una estabilidad absoluta, lo cual, como resultado, vamos a tener una consolidación primaria, primaria, es decir, consolidación ósea sin callo. Por el otro lado, tenemos a la ferrolización, solamente ferrolización sin compresión, la cual nos va a dar una osteosíntesis flexible, con una estabilidad relativa, por lo tanto, vamos a tener una consolidación ósea secundaria, es decir, con formación de callo óseo. Además, vamos a tener principios biomecánicos, que vamos a ir hablando en el transcurso de los videos siguientes, que es el principio biomecánico de compresión, principio biomecánico de protección, principio biomecánico del tirante, principio biomecánico de sostén, y por último, principio biomecánico del tutor. Es importante resaltar este enunciado. Considerar que una misma fractura puede ser tratada mediante diferentes principios biomecánicos. Entonces, la osteosíntesis primero debe ser elegido el principio biomecánico y después el implante apropiado que cumpla esta función. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!